No quería ni que me pagaran la carrera militar, ni que mi tío me metieran la Nisa. A casa meva pues eran, más al menos, comunistas, ¿no? Yo empecé escuchando heavy los grupos de esa época. Un pensamiento muy claro, de oposición, evidentemente, al franquismo, pero también de oposición a cómo se estaba haciendo la transición. Pues yo empiezo a entender que aquí realmente hay un retraso cultural brutal. Nos dimos cuenta que veníamos ideológicamente de toda una tradición. Sí que había gente más destacada, que se le apreciaba justamente por una feina que había hecho a la vera. Era afinidad, a ver, si yo no andaba mucho para los mensajes, para el botell, quizá era porque a la Plaza Real estaba mejor. Deberíamos probar más a uno, ¿no? Había entonces, el fantástico, ¿no? Nos conocería con tú y yo seguramente, el famoso fantástico con los índios. Sí, pero los cantantes andaban más de matadores, con las pocas mozas que érem. Y ya van raro con estos péls de punches que portaban por todo alrededor de un surto aquel, de qué planeta surto, ¿no? ¡Gracias!